¿A quién estarás queriendo? ¿Quién será el afortunado? ¿Al que quieres a tanto comienza yo porque estoy loco? Los celos me están matando Quisiera ser patarillo Para cruzar los anchos mares Para ver con quién me engañas Tú que tanto mejorabas Que no ibas a ser de nadie A hoy que me llevan preso Voy a mandarte un papel A ver si por medio de eso Me supieras comprender Lo voy a escribir con sangre De mil venas pa' que tú Con lágrimas y pesares Te conmoeba la inquietud Cuatro paredes me esperan Mi sentencia no la sé Pero a Dios le voy pidiendo Que tú me sigas queriendo Que tú me sigas queriendo Como me quisiste ayer A hoy que me llevan preso A hoy que me llevan preso Voy a mandarte un papel A ver si por medio de eso A ver si por medio de eso Me supieras comprender Lo voy a escribir con sangre De mil venas pa' que tú Con lágrimas y pesares Te conmoeba la inquietud A ver si por medio de eso